Y reciban una vez más ese abrazo fraterno del señor Presidente. Sabemos que aquí hay una profunda vocación de maestros. El señor Presidente es un maestro también de vocación. Cada vez que viene les da un gran saludo a todos ustedes. Y reciban una vez más ese abrazo fraterno del señor Presidente. Y además, con este clima permanentemente húmedo, lluvias, ustedes tienen por un lado la gran bondad de tener un suelo muy productivo. Es por eso que se les dice que son el granero del país. Ustedes, de la provincia de Los Ríos. Pero al mismo tiempo tenemos muchos problemas también en la construcción de la conectividad vial para que todos estos productos lleguen al resto del país. Y ese ha sido un problema latente, permanente y que ha tenido aislada la provincia. Esta carretera que está haciendo ahora, por disposición del Presidente, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y no cualquier contratista, hay una gran ventaja. No pueden salir corriendo como sale en cualquier contratista. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército son parte de las fuerzas armadas nuestras y no van a abandonar jamás a la provincia, ni van a dejar jamás botado el carretero. Pero hemos quedado una vez más, y esta vez les pido a ustedes como ciudadanía en general, sobre todo al sector del transporte, que es el que utiliza las carreteras, a todo el sector productivo, que sean veedores. Entonces, le hemos dado una última oportunidad al inefable Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que nos avance. Ya tienen la parte más difícil, y eso les comento a ustedes, que es justamente los drenajes que tiene que tener la carretera por debajo. Por eso es que han tenido que levantar algunas partes y están colocados. Según ellos es lo que más lleva tiempo y lo que no se ve. Entonces, ya están por traer las plantas de asfalto y han prometido no pasarse el tiempo en el que se les ofreció como provincia. Yo estuve aquí el día que se firmó el contrato de entregar esta vía terminada, que es el mes de febrero del próximo año. Así que aquí queda nuestro director provincial, quedan ustedes como veedores, los presionaremos permanentemente. También el presidente hace visitas constantes a la provincia y creemos, le vamos a dar el voto de confianza de que se van a poner las pilas, como decimos, para poder avanzar. Por otro lado, quiero también agradecerles por el recibimiento a una cantidad de gente del sector de transporte, que obviamente cuando ve que se mejoran ciertas vías, ya se pueden sacar los productos, ya incluso piden mayor cantidad de cupos para movilizarse. Esto va a beneficiar mucho a la ciudadanía, a la comodidad y sobre todo a la movilización, que es importantísima en la provincia y que sirve para que ustedes, un sector tan productivo, la capacidad de trabajo, la voluntad, la riqueza de la tierra no les hace falta. Lo que les hace falta es tener la conectividad. Es por eso que también el Ministerio de Transportes ha intervenido en vías que no son netamente de competencia de la red estatal, como son la Bonujo-Chandío, una carretera tan compleja que ya lleva algunos muertos en la construcción, pero ya está por fin a punto de terminarse. La Chillán es Bucay y estamos ya, pues, hemos contratado también la Chimbol Cristal, le hicimos por disposición del señor Presidente el asfaltado de la carretera a Cuatro Esquinas Salinas, que se la merecen de sobra y que llevaba tantos años sin haber sido terminada. A todas las personas que están aquí presentes, a todos quienes hacen la provincia del Bolívar, un pueblo tan luchador, a veces tan maltratado, pero que gracias a la Revolución Ciudadana en todos los temas que han estado, quizás un paso atrás, ahora estamos ya al mismo nivel del resto del país, en educación, en salud, en apoyo a lo que es productividad, en apoyo a los consejos provinciales, a las juntas parroquiales, y no teman que jamás dejaremos de apoyar en todo sentido y con todo ese afecto que le tiene el Gobierno Central, el Presidente, nuestro Ministerio y todos los ministerios a la provincia. Señor Prefecto, los felicito por estos 129 años de constitución política de la provincia. Siguen adelante. Ya Bolívar está junto con la Revolución Ciudadana y le agradecemos mucho. Gracias.